¡Señores! ¡Y yo sigo! Yo estoy mala porque las redes, mi amor, y las parejas están calientes. Que arden. Mi amor, que arden. Mira qué sabroso este videíto de Crazy y Sandra en el gimnasio. Haciendo ejercicio. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Tú estás seguro que eso fue en el gimnasio? Yo no lo veo mucho hacer ejercicio. Ella se lo está sobando con las narcas. No, mi vida, pero... ¿Y él le mordió la oreja? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero yo quiero, mi amor, hacer ejercicio así! Mi amor, pero rico y sabroso. ¡Y una envidia que le dio! Mi amor, entonces eso le dio envidia. ¿Adivinen a quién? ¡A mi amiga Ana Carolina, mi amor, y al negro! ¡Ay, de musicólogo! ¡Tírame la foto de musicólogo y Ana Carolina! ¡Diablo, qué rico te es el negro! ¡Tira la mardita foto! ¡Esa no era la foto, pero sí aparece! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Mira la otra! Ahí viene la siguiente. ¡Señores, miren lo bueno que te es el negro, mi amor! ¡Ay! Pero es porque Ana Carolina es el gordo delante de él. Mi vida, es que ella siempre ha estado gorda. No, no, ella tiene un cuerpazo. Sí, mi vida. Y alguien ha dicho que no tiene su cuerpazo, pero gordo, amor, ¿eh? ¡Ajá! Ahora, él está como le da la gana. ¡Ay, mi amor! Pero hay que decirme, amor. Es bueno, mi amor, que si el varón está bien, la mujer también. Si la mujer está bonita, que el hombre se cuide también.